Salimos bien en el partido, ellos se encontraron con una ocasión rápida, luego el gol vino en el minuto 14 que nos chafó un poco por cómo salimos, que salimos bien aguantando y el equipo reaccionó, estuvimos intentando durante todo el partido, luego tampoco es que tuvieran ocasiones claras ellos, nosotros nos faltó un poco de acierto de cara a portería y terminar mucho más jugada, pero bueno, nos quedamos con que el equipo lo intentó, el equipo le echó ganas y lo intentó hasta el último minuto que es lo que estábamos buscando también. Bueno, nos quedamos un poco fastidiados porque el equipo lo intenta hasta el final y vemos que el trabajo no está siendo recompensado, sabemos que nos estábamos jugando mucho, cada partido ya de aquí hasta el final es una final y bueno, cada punto que se nos va, cada punto que nos fastidia porque sabemos que contra más puntos consigamos mejor para conseguir la salvación o por lo menos meternos en play-off de defensa. Sí, bueno, ya estamos tocando varias cosas para intentar estar más seguros atrás, tener ataque también porque encajamos muchos goles y lo que buscamos es un poco de equilibrio tanto en ataque como en defensa para sacar ya lo último que queda. Sí, porque así nos mantiene a los dos activos, nos tiene a los dos durante la semana entrenando a tope porque sabemos que el fin de semana puede jugar cualquiera y es bueno porque sabemos que tanto el uno como el otro puede ayudar al equipo y lo va a hacer bien durante el fin de semana. Bueno, es un equipo que intenta jugar el balón siempre, intenta sacar el balón jugado, tiene buenos jugadores y que bueno, que también se la están jugando y que es otra final para ellos, que quieren conseguir la salvación y tiene que ser un partido casi en plan de un rival de directo porque los dos queremos salir y los dos queremos los tres puntos y eso, creo que un partido va a ser muy fuerte, muy disputado porque eso, queremos los dos la salvación. Como uno más, como una final, nosotros no miramos al rival prácticamente, podemos mirar cómo juegan, cómo quieren sacar el balón pero dependemos de nosotros, si nosotros ganamos, también nos pasó lo mismo en la ida, que ellos venían de ganar y eso y nosotros conseguimos salir fuertes en el partido y me di ganar 2-4 allí. Y nada, nos está a 10 puntos la salvación, nosotros todavía hasta que los números nos lo digan vamos a intentarlo hasta el final, quedan 30 por disputar, son 10 puntos nada más lo que nos falta y nosotros creemos, nosotros estamos trabajando para ello, vamos a ir a por todas y creemos que está difícil pero está muy cerca para conseguirlo, que aunque queden pocos partidos son los suficientes para sacarlo y el equipo está comprometido en hacerlo.